buenos días a todos aquí estamos con antonio que se nos va de alta cómo te encuentra antonio? me encuentro ahora mismo en una nube estoy vuelto a nacer, camina un poquito, camina, 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 camina cuánto tiempo llevaba durmiendo en una esterilla? cuatro meses, cuatro meses en esterilla? en una esterilla de yoga, con los pies 90 grados, pero eso no era dormir, yo no dormía y eso era cabeza, y la muleta donde está esa es la muletilla, verdad? eso estaba por la ventana ya, la muleta ya la voy a tirar por la ventana bueno, se nos va hoy, de alta, y bueno, y tu recomiendas a la gente que se opere de esta forma? lo antes posible, por dios, lo antes posible, si yo hice esto antes, esto lo doy yo besado entonces, esto lo doy yo besado, a mí yo he vuelto a nacer, de allá hoy he vuelto a nacer la verdad que vino con unos dolores muy fuertes, un dolor intenso, vino con un pie un poquito debilitado también ya debilitado, para conducir para todo tenía un poquito de debilidad en el pie, que eso era una indicación de preferencia de operar rápido, pero bueno, está operado, está caminando, no para de caminar y esto lo que hay adiós, adiós, adiós 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 adiós